Noticia Michoacán, pioneros en la información. No en el mes de mayo, ahora estamos conscientes que hay una situación que quizás lo amerite, hay poca recaudación, hay poco movimiento económico, y sin duda pues que eso se va a reflejar, pero aquí el detalle, al menos en lo personal, yo lo que me preocupa es que no haya esa comunicación con la Secretaría de Finanzas, porque yo platicaba con varios presidentes y me decía que si ellos sabían de este recorte, y me decían que no, que ellos estaban esperando el recorte, pero para fin de año, no en esta temporada que ahorita que más se necesita, porque ahorita que la gente está en casa, es cuando más necesidades observan en sus hogares, que ya descubrieron que tienen un techo que urge repararlo, y acuden a que uno les apoye con algo de material, el dinamismo de la sociedad sigue su curso, las peticiones sociales continúan, y ahorita va a ser mucho más complicado poder atender. NM Noticias, pioneros en la información.